Compadre, ya estamos prendidos compadre Ándale ¿Estamos? Estamos compadre Aganzado, anotemos a Broso Se llama la zorra salvaje Venga, y es la última del migaño Porque tú lo querías de ahora escuchar En... ¡Beso! ¡Juy! La zorra salvaje Júbano ¡Júbano! Chale chale Adios mi gente ¡Eh! ¡Suscríbete al canal! 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 apoyando a la iglesia en esta super noche agrupación expreso bien pilas con todo el tremendo Peewee ¿cómo andamos Peewee? el chencho se está secando dice ¿cuál compadre? ¿losayo? los temas sabrosos se llama Rosario para todos ustedes mi gente linda recuerden que apenas vamos empezando el verso y el tema de ¿cómo se llama ese? el que se está haciendo las carritas asadas ¿qué tal compadre? ya dijo, ya dijo, ya dijo vámonos bailando con ese tema compadre ¡márcale! porque tú no querías ya ni escuchar el grupo de esfuerzo de la cumbia ¿cómo lo bailo mi gente? ¡hey! ¡hey! Rosario 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 no sé si grata, entregame ya tu amor Yo no tanto que la quería, pero ella me abandonó Yo no tanto que la quería, pero ella me abandonó Rosario no sé si grata, entregame ya tu amor Rosario no sé si grata, entregame ya tu amor Dame todo tu amor, Rosario, cuando te quiero, mi hija ¡Eh! ¡Eh! ¡Rá! A todos los amigos que ya están en la zona de descanso Ahí te voy a saludar A la zona de 5 El primero chancho, el de la encarna, compañero ¡Bájale! Yo te quiero, yo te quiero Con todo mi corazón Rosario no sé si grata, entregame ya tu amor Rosario no sé si grata, entregame ya tu amor Yo no tanto que la quería, pero ella me abandonó Yo no tanto que la quería, pero ella me abandonó Rosario no sé si grata, entregame ya tu amor Rosario no sé si grata, entregame ya tu amor ¡Horte, horte, horte, horte! ¡Hugea, horte, 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 horte! ¡Horte, horte, horte, horte! ¡Huen counselor enверtencia! Puro sabor del huevo, amigo Lo que te gusta, lo que te encanta, lo que te gusta ¡Hue, jure, jure! ¡Hue, jure! ¡Vamos, vamos, vamos! Allá por el Zapalentín, allá por la Colonia de Buenamiria, allá por la Juárez 5, allá por el Salmento, eso, ya hay gente de los Salmento, compadre, ¡Uyuyuyuy! Así lo baila la guapa bailarina en esta super noche, eso, con todo, mija, ¡Uyuyuyuy! ¡Súper, súper, súper! ¡Oyelo, óyelo! ¡El tremendo Silver, hay los que chavos! ¡Y cómo los venea! ¡Cómo los venea! ¡Cómo los venea! ¡Ale, Uyuyuy! ¡Échale! ¡El tremendo Ángel Cruz! ¡Ale, Católico, compadre! ¡Uyuyuy! ¡Más tremendos tíos! ¡Los fritos, compadre! ¡Ánimo, ánimo! ¡El revés electrónico, el tremendo! ¡Víctor Macedonio, compadre! ¡Aguas, aguas! ¡Aguas, aguas, 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 aguas! ¡Vamos a bailar, vamos a bailar! ¡Aguas, aguas, 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 aguas! ¡Eso es el preso de la cumbia! ¡Ángel Cruz! ¡Vaya por visiones del puente, compadre! ¡Sobres! ¡Ándale! ¡Ay, qué duece tema, compadre! ¡Cómo lo bailaron! ¡Cómo lo bailan, mi gente! ¡Ya viene otro tema, compadre! ¡Por ahí solicitando, mi compadre! ¡Por ahí otra vez la de... ¡Sacúdala que trae arena, compadre! ¡Estamos secando! ¡Ya la tocamos, compadre! ¡Más adelantito se la enviamos, compadre! ¿Cómo ves? ¡A ver, a ver, Gimler, cómo andamos, compadre! ¡A ver, compadre! ¡Ya aquí estamos! ¡Vaya por la... ¡Vamos, Toma Lipa! ¡Saludos a todos, mi gente bonita! ¡Que nos acompaña! ¡Repuértese de dónde vienen! ¡Rivero del Carmen! ¡Allá por... ¡A ver, a ver, a ver dónde más, compadre! ¡A ver, repuértese! ¡A ver, dónde están los del... ¡Rivero del Carmen! ¡No vinieron! ¡No ha dado porque pues estaban bailando ayer con el emperador de los teclados! ¡Con la Jessy Andre! ¡Saludos! ¡Los buenos amigos, colegas, músicos! ¡Cómo no! ¡Mientras tanto, seguimos avanzando en los temas gigantes, la música de Grupo Expreso! ¡Se lo vamos a hacer así! ¡Se lo vamos a hacer así! ¡Soy el segundo Gilbert! ¡Se lo vamos a complacer a mis compadres! ¡De esta la gente, compadres! ¡Mira la depetición, compadres! ¡Pero váyanlo, compadres! ¡Perdíate sabroso! ¡Que se vea el ambiente! ¡Venga! ¡Vámonos bailando y gozando! ¡Ando! ¡Ando! ¡Hey! ¡Y arriba! ¡Riveroza! ¡Sacos de los que tiene arena! ¡Sacos de los que tiene arena! ¡Bailanera! ¡Muy sensual! ¡Sacos de los que tiene arena! ¡Sacos de los que tiene arena! ¡Sacos de los que tiene arena! ¡Bailanera! ¡Muy sensual! Está bonito la baila, al compadre el corazón Está bonito la goza, al compadre el corazón Está bonito la goza, al compadre el corazón ¡Ey! ¡Ánimo mi gente linda! ¡Ánimo, ánimo! ¡Vengan a bailar! ¡Vengan a bailar! ¡Vengan a bailar! ¡Muy sensual! ¡La cola es lo que tiene arena! ¡La cola es lo que tiene arena! ¡La cola es lo que tiene arena! ¡Bailanera muy sensual! ¡Ey! ¡Saca la vela, saca la vela! ¡Vengan a bailar! ¡Vengan a bailar! ¡Vengan a bailar! ¡Saca la vela, camarita! ¡Saca la vela! ¡Saca la vela, camarita! ¡Saca la vela, camarita! ¡Vengan a bailar! 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 La cosa es lo que tiene arena Baila negra, muy sensual La cosa es lo que tiene arena Baila negra, muy sensual 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 La cintura, la cintura, cintura-cadena Música Música Y así lo baila, así lo baila, compadre, lo disfruta, eso amiga, una vuelta, una vuelta, 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 vuelta Música 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 Ya 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 ya, derrotemos a Rosos, derrotemos grande, la voz en el grupo Expreso A ver nomás, seguimos avanzando, el tema del Magdalena, derrotemos a Rosos Aún les va a toda la banda, toda la Rosa ahorita que les acompaña, saludos, a seguir bailando, gozando, estamos en vivo A ver nomás, la cumbia de los pajaritos, a ver, la cumbia de los pajaritos O Magdalena A ver, esa Esa boya, ¿cómo no? Con bien los pajaritos Magdalena No, nadie Los pajaritos ganaron, compadre Te me vas a cansar en la guitarrita Sabrosa Ahora vamos, nos vemos Sabrosos y agua en la jube, jube jubia Vamos, nos vemos Sabrosos y agua en la jube El rockero de Arecas, Reynosa Vamos bailando y gozando, compadre Tiene ritmo, y tiene sabor ¡Gracias! 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 Vamos de la comida los pajaritos ¡Vamos a bailar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¿Quién se va a bailar? ¡Déjalo! ¡Váganme, compadre esa bala! ¡Váganme, compadre! Una noche de bolsa Donde la conocí Una noche hermosa Donde la conocí Cerquita de la playa ¡Váganme, compadre! Cerquita de la playa Cerquita de mí ¡Como dice! ¡Mandalena, mandalena! 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 Buenas tardes 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 Buenas tardes